Lo que la ministra ha anunciado podría aclararse de dos maneras presupuestalmente. Por un lado, la solución de las alianzas público-privadas. Pero por otro lado, los municipios que van a tener que acoger a esos 40.000 colombianos no condenados van a decir los alcaldes que tampoco tienen dinero para hacer las cárceles. Hay que darles el dinero. Y nosotros creemos que hay que aprovechar la ley de traslados presupuestales para fortalecer el presupuesto del Ministerio de Justicia, de suerte que pueda, con los alcaldes, construir esos centros de reclusión para los 40.000 colombianos no condenados. En resumen, los atracadores, los violadores, los delincuentes no saldrán a la calle. Los 40.000 colombianos no condenados irán de venir a los municipios donde se originó su delito y donde ellos residían originalmente. Para que lo hagan, los alcaldes no tienen plata, hay que darles el recurso. Y probablemente la ley de traslados presupuestales de abril pueda ser un camino para que el Ministerio tenga más recursos y pueda cumplir lo que esta ley está proponiendo.